hay momentos duros en la vida que a veces la gente no sabe que trabajaste desde abajo ayudaste a tu padre que era carpintero justamente has trabajado en la construcción has cuidado auto has hecho mueble, entonces Macano es un hombre que la ha luchado, no es de la noche a la mañana esto no, para nada, para nada, desde muy niño hicimos mucho nosotros yo me crié en un barrio popular acá en Panamá que se llama Panamá la Vieja es uno de los barrios populares como bien se dice de mucho renombre porque, como te puedo explicar hay mucho peligro aparte de que es un barrio bien popular también es peligroso pero también pues tuve una muy buena educación por parte de mis padres y ellos me inculcaron a trabajar desde muy niño y desde muy niño pues yo cuidaba autos cuando tenía la oportunidad de trabajar pues había varios vecinos que por decirte así había un electricista había un carpintero había un constructor y siempre me iba a trabajar con alguno de esos de esos vecinos que cuando necesitaban algún apoyo ¿no? y siempre llevé el pan honradamente a mi casa por ejemplo cuando estabas en la construcción dice que te ponías a cantar mientras estabas haciendo y todos los amigos atrás ¿no? se ponían a escuchar ahí sí, sí, claro, claro cuando nosotros trabajábamos en la construcción acumulamos muchos amigos muchos amigos que hoy por hoy todavía me siguen hablando donde nos trepamos en las paredes de los edificios y mientras que estábamos haciendo la mezcla o estábamos pegando bloques me ponía yo a cantar y ellos me escuchaban y ellos se sentían de verdad pues se sentía muy bonito ¿tú me entiendes? porque era como un sueño que yo tenía de grabar y de que mi música se escuchara fuera del país y gracias a Dios se pudo se pudo cumplir este sueño y seguimos todavía un poquito de tu nombre en mi cuaderno por favor que grabaste con Jocelyn un poquito claro ahora se va porque decidieron cambiarlo de escuela para que aprenda más pero de algo no se dieron cuenta de que tú lo querías de que tú lo adorabas es un temazo también con Jocelyn un temazo por ahí que dio la vuelta también al mundo porque yo te quiero preguntar ¿cómo hace un artista para que un tema sea un gig mundial? ¿cómo se hace? ¿es que vos decís este va a ser un gig mundial o es que sale a la suerte a veces? yo siento de que de que era mi momento yo pienso de que me acompañó suerte y también era un trabajo que iba ligadito de la mano de la disquera que en ese momento estaba haciendo un trabajo maravilloso en todos los países de Sudamérica estábamos trabajando de la mano de Universal Music estábamos trabajando también con Panama Music que era la disquera que estaba en ese momento firmada y creo que todo todo fue como una una gran una gran composición para que todo pues se pudiera cumplir no fue solo y yo pienso que también la suerte la suerte también tiene mucho que ver ¿alguna vez querido no sé te sentís triste cuando sacas una canción que vos creías que iba a ser un gig mundial y no se da o por ejemplo en Panamá no la escuchan ¿te sentís mal? claro que sí claro que sí y el artista que me diga que eso no que eso es mentira yo pienso que que está loco porque la verdad todos nosotros los artistas pues cuando cuando hacemos un tema deseamos y queremos lo mejor para esa canción y que así como a uno le gusta la canción a la gente le guste pero yo pienso que pues eso depende mucho del público ¿no? y de la suerte como tú lo dijiste antes un pedacito de las canciones de la última ya no la pienses más ya no la busques más ya no le ruegues más no me dice aspirante dime cómo hacer macano tú sabes cuánto yo la necesito oh y le digo yo ha pasado tanto tiempo es obvio que no quiere estar contigo y me dice él yo la extraño aún yo le digo ya no la pienses más ya no la busques más ya no le ruegues más no ya no la pienses más ya no la busques más ya no le ruegues más no como hermano te lo digo esa mujer no quiere estar contigo ya es suficiente de aguantar castigo rogando amor cual si fueras mendigo y es que pa' que está con alguien que ya no te quiere y que siempre amenaza con irse no deberías humillarte uno mismo debe quererse ya no la pienses más ya no la busques más por ahí va el tema se lo invito lo invito a que la busquen y la escuchen un cantante de estilo romántico por ahí que ha dado la vuelta al mundo comenzaste con un gig mundial con te amo una canción que te marcó no si gracias a dios fue el tema que me internacionalizó fue el tema que me dio a conocer prácticamente a nivel mundial estuvo por más de cuatro semanas de número uno en los latin billboard sonando en estados unidos con esa canción pues nos llevamos el premio lo nuestro ese año estuvimos también nominados como mejor artista revelación en premio juventud estuvimos también nominados y ganamos el mejor álbum en premios texas que también era una premiación que hacía univisión en ese entonces en estados unidos en chile disco de oro disco de platino por ventas digitales o sea fue de verdad el disco que prácticamente pues iba a conocer a Macano en todas partes y hoy por hoy todavía esta canción sigue dando mucho de qué hablar y me mantiene vigente te mantiene vigente y queremos escuchar un poquito ¿se puede a capela? claro claro a ver si tú supieras cuánto yo a ti te amo y estar contigo es lo que me hace más feliz ella no es nada solo fue un triste pasado te amo te amo te amo quisiera entender por qué motivo no me puedes creer si yo soy hombre de una sola mujer te lo he demostrado en mi forma de ser tienes que creer no puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad y ahora me grites que yo a ti te engaño porque no es verdad si tú supieras cuánto y por ahí va el tema no buenísimo buenísimo querido la verdad un tema espectacular fuera de serie ¡Gracias! 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 Llegas a la tristeza